Hey que onda, hoy vengo a hacer una pequeña reseña de este rifle de bombeo de la marca Crossman del 760 Vamos a ir de camping y compre este rifle para uso recreativo aclaro que no intento maltratar a algún tipo de animal, solo es hacer un poco de tiros lo miré en Walmart, busqué un poco de reseñas y estaban en inglés algunos así que quiero dar mi punto de vista como usuario nuevo, nunca había tenido algo así de niño ni ahora de grande entonces quiero hacer un poco de unas reseñas Bien, dentro de la caja vamos a encontrar el destructivo, viene en español y en inglés y esto viene siendo el arma, el arma totalmente no viene de metal, simplemente el cañón el bombeo es de plástico, plástico, la culata de plástico ok, en el arma vamos a encontrar lo que viene siendo el bombeo tienes un mínimo de 3 bombeos y un máximo de 10 bombeos a lo que le diga el destructivo, la verdad como les digo yo nunca había usado algo así y a lo que viene el destructivo el mínimo de 3 bombeos para que salga el alcance y el máximo es, tiene que ser el mínimo 10 veces porque si haces más bombeos creo que el balín se puede atorar el primer paso viene siendo este, aquí vas a recargar los balines diabolos o como le quieras llamar creo que pueden meterle un máximo de 100, vas a cerrar, creo que tienes que hacerle así para que baje el balín y este viene siendo el cerrojo, cuando ya tienes los balines aquí adentro vas a agarrar y cerrar, aquí tiene el cerrojo, aquí vas a recargar, no sé si se alcanza a ver en el video pero de ahí se alcanza a ver algo metálico, por aquí así, ahí tienes que ver el diablo donde va a hacer para atrás, ahí tronó, vas a empujar hacia enfrente ok, ahí tronó, quiere decir que este viene siendo el candado aquí está puesto el candado, aquí no vas a poder disparar tiene que estar, ok, si empujas para acá, creo que ahí está desactivado sí, ahí está desactivado, tiene algo rojo por aquí así entonces si tú lo empujas, se bloquea, cuando el seguro esté quitado va a estar el rojo de fuera entonces vamos a dar, bombeo tres, acuérdate que tienes un mínimo de tres bombeos y un máximo de diez entonces ahí ya está bombeado, se supone que aquí puedo agarrar, tronó y cargar entonces el seguro está puesto, lo quito y se dispara ahí mismo en el webmark adquirí lo que viene siendo como prácticas de tiro como les dije al principio del video, mi intención es lastimar animales simplemente uso recreativo y hacer reseñas creo que este sería mi primer video y a lo que pueden ver y escuchar pues está ahí algo nervioso, es difícil hablar de la cámara y eso que mi rostro no esté enfocado en el también adquirir munición yo lo conozco por balines, mucho por diábolos, no sé si hay una diferencia uno a otro entonces voy a hacer una demostración como supuestamente se debería recargar pero como no lo voy a usar ahorita y para no tener munición adentro y para causar algún accidente pues solo voy a hacer una demostración se supone que aquí tienes que recargar puedes echarle, no sé, un tanteo pero se supone que no puedes cargar más de, no sé si 100 o 1000 no recuerdo la verdad entonces vas a cerrar y vas a hacer así ok, supongamos que ahí está recargado creo que no tiene ok, sí por ejemplo yo aquí voy a agarrar una admito no voy a no voy a disparar solo voy a hacer una demostración a veces alcanza a ver en el video ahora te voy a chocar pero se supone que el balín cuando están los balines aquí y tú cuando hagas esto no sé si puede cuando no ahí se supone ok cuando tú haces eso para atrás de ahí a de adentro el balín tiene que salir y ahí se tiene que mirar entonces tú vas a empujar vas a dar los bombeos yo no los voy a dar puedes dar de hecho en la caja viene ok tres bombeos tiene un alcance de 350 pies ok seis bombeos tienen un alcance de 550 pies diez bombeos es el máximo de 700 pies como les dije yo en la mañana lo estuve usando di los diez bombeos y ahorita si puedo voy a mostrarles hice unos tiros aquí atrás de en mi patio vivo en un apartamento así que el patio es un poco chico aclaro que no hay gente viviendo al lado y hay un cerquito de madera donde lo puse a hacer los tiros y ahí quedaron incrustados los balines o sea es demasiadamente fuerte y supongo que si llega a hacer daños graves si llegas a disparar a alguna persona bien entonces como les dije compré esto ya lo usé como les dije compré el fin de semana y quedó entreteniendo esto viene siendo vienen con calcamonía yo ya le pegué las calcamonías de hecho aquí se pueden se pueden ver algunos tiros que hice ok el precio el precio positivo solo es de 38 dólares en Walmart este vale creo que 16 dólares y este creo que vale 10 dólares mi punto de vista sobre esta arma hay gente que a lo mejor tenga más experiencia en armas y diga que esto es lo más bajo que pueda haber pero para un principiante como yo pienso que es extremadamente fuerte pienso que si puede hacer daño ahorita como le digo ahorita voy a salir para afuera y voy a tratar de hacer unos tiros y no hay gente al lado como le digo no hay gente al lado está desocupado el apartamento así que no creo que haya problemas lo estoy haciendo con precaución siempre la verdad si se me escuchó algo raro nervioso mi primer video demostrando algo así y la verdad me interesaría hacer hacer videos así de reseñas en español tal vez con el tiempo agarre un poco de práctica perdón y me suelte un poco más hablando sobre las cámaras pero mi punto de vista honestamente le doy un 9 de 10 porque 9 de 10 porque me gustaría que esto hubiera sido de metal tendría que investigar más porque había más había más armas ahí de rifles por ejemplo de esto no ocupas una licencia para adquirirlo de eso lo puedes comprar tú y lo puedes pagar como si nada hay otro tipo de armas creo que ya son de munición de verdad en eso si ocupas licencia y estos pues son son económicos el punto de vista y la calificación que le podría dar a este arma en calificaciones tanto alcance o potencia le doy un 10 de 10 el arma le doy un 9 de 10 porque 9 de 10 porque estos son de plástico y me gustaría me hubiera gustado que hubiera sido de metal honestamente no leí la caja ni nada simplemente lo agarré porque pensé que iba a haber ibas a ocupar algún tipo de licencia pero no no ocupas licencia para adquirir un arma como este este es uso recreativo no son munición de verdad el punto de vista pienso y creo que con esto si puede hacer daños graves si llegas a dispararle ya sea algún animal algún objeto ya sea vidrio de un carro llantas o algo así por el estilo y pues con mayor razón una persona yo pienso que esto si deberías de manejarlo en el instructivo te dice que debes de manejarlo con respeto como si fuera un arma de verdad y me gustaría seguir haciendo más reseñas de armas de estas pienso que en el siguiente video voy a conseguir otra ahí en el boomer bien voy a salir afuera a hacer un poco de tibos ok voy a dar unos 3 o 4 bombeos para que no salga tan fuerte 3 o 3 o 3 o 3 o 4 ok yo voy a cargar el balín no me había dado cuenta pero tiene un imán que mantiene el balín ahí en el centro entonces atrás frente y ahí está listo para tirar bueno aquí voy a poner el balín como ven se queda ahí voy a dar a otros bomberos ahí está bueno no sé ni dónde le pegue el primero ok y esto es lo que me refería esos fueron los tiros de la mañana porque ahorita di nomás 3 o 4 si miren como quedan incrustados ahí también tiene bastante fuerza para mi mi punto de vista sería algo letal si le disparas a una persona de aquel lado estaba así el apartamento no hay nadie para subir aquí como les digo tuve que ir grabando esté un poco más cerca porque el patio de atrás no está tan grande bien como pudieron ver allá es bastante fuerte y tiene bastante alcance no se logra apreciar porque está el lugar un poco chico pero como les digo el fin de semana que vaya de camping voy a tratar de hacerlo en diferentes distancias para que vean que si tiene bastante alcance y si tienes alguna consulta o quieres ver algún tipo de arma tú lo puedes dejar en los comentarios y yo voy a tratar de conseguirla y demostrárselo así que el próximo video que sea va a ser uno de los que ustedes comenten en el video va a ser mi próximo video voy a comprar uno totalmente nuevo yo creo que va a ser todo el equipo este que puedan ver abajo en la descripción del video estaré dejando el instagram que va a ser dedicadamente al canal ahí voy a publicar las instrucciones de cómo podría estarte ganando este es terrible y no te preocupes de qué ciudad sea estado o país te lo haré llegar a la parte de tu casa espero y recibir apoyos que se suscriban y denle like a este video y compártanlo y y y y y y y